Música Encontré la más preciada, criatura inmaculada, es la cosa más deseada, hay una cuestión, sólo acusa a quien se abrile en luces formas tan sundiles, con la que embriagan los miles y a su servidor. Música Contagiame tu inocencia, chiquitita ricombante, bajo tu pelo suelto ardiendo, sin tu follera baila, haciendo que me quedo sin aliento, pa' notarte un gol. Música 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 Música